Me tiene atormentado con ese ruido No sabe que todo lo que vale la pena está en vinilo Busco una salida que forje mis ilusiones Sin tener que darle a nadie dudosas explicaciones Se ve a la vista haciendo realidad lo subrealista Ingeniero de canciones que nunca parecen lista No es de mi agrado y pienso en las repercusiones Yo hago caso a lo que veo, no quiero malas reacciones Entre facciones divididos por generaciones Lo viejo bueno y lo bueno nuevo no se conocen Frente a frente y con el micrófono abierto en mano Atrabo las opciones, nunca hago esfuerzos en vano Qué insano, franquicia suene de no estar en el paro Creciendo como un hijo bajo la sombra de un calo ¿Qué quieres? Parece que tienes lo que prefieres Colgando dilos tan finos que parecemos títeres No nos sobran víveres, pero sí la esperanza De mantenerme fuerte para atornar la balanza Vuelo a matarlo sin que se apague Escribir tras su cortina y disfrutar del viaje Vuelo sobre el beat, el boli y mi nave Vimos y esto rula, no es penes que baje La vida aún es quita, aprovecha la vida salvaje No hay más mensaje Lo que escuchas, lo que soy No hay decorados en mis textos Ni papeles de segundón No los daques de contexto, pero en esto un don Homenaje al presente marchito Al futuro inquierto Al fantasma del pasado Al miedo, al parado, al despierto Este juego está tirado Si flaqueas, déjale al experto Obstinado, atento Flows, attack, un 80 de verdad De sentimiento en rap Mi folio, un templo Me follo el tic-tac El tempo, primo en mi cabeza Hip-hop Inmerso en el verso y el humo Tan lejos que ni yo sé cómo coño he de volver Me dejo llevar y así voy de sincero e inoportuno Respondiendo aunque te vaya a doler Inmerso en el verso y el humo Tan lejos que ni yo sé cómo coño he de volver Me dejo llevar y así voy de sincero e inoportuno Respondiendo aunque te vaya a doler Yo llego y limpio la zona como en un simulacro La encina compite Rollo la sexta y cuatro el rapper dimite Nuestro nivel da flato Más años al papel que porros en un día O vida es un gato loco Estamos aquí como en un yonky el jaco Como la miseria en Haití O en mi pulmón tabaco Estamos velando por ti Volando con las hojas, bailando con lobos Hablando de días, cifras y discos nuevos Damos de sí como coños de trece Entramos al mic Con tacos y aspavientos como a la nave el jefe No nos importa dar conciertos en sala Donde no va ni Dios El caso es que el que esté calle aprenda y goce Pido lo que mi grupo ofrece Vivo esperando a que pase Lejos de sus raps nocivos metido en la base Haciendo lo que sé hermano Dime por qué o quién habría que complicar Sin plaquear en los momentos malos con altibajos Yo no flipo con Ferraris Ni camas llenas de fajos Me conformo con un peta en el cenillo Un par de copas Fresco como mi cuaderno cuando paso por el local Lazos que se unen entre estribillos y párrafos No nos sacan mierda ni con pruebas de bolígrafos Salimos en los mapas Somos osados cartógrafos Mi buena vida dura lo que dura mi bolígrafo Somos gente fiel con posee demoledora Seguimos dando vueltas en modo centrifugadora Con cazadora ancha y escupiendo sin demora Cediendo tus placeres a estos locos de la pólvora No volverán mi inspiración en ratos tristes Me agobia la esperanza por aquello que dijiste ¡Gracias! ¡Gracias!